El 24 de junio de 1519 muere Lucrecia Borgia. Lucrecia Borgia es un personaje bastante famoso, es hija del papa Alejandro Borgia o Alejandro VI y hermana de César Borgia, todo lo cual ha contribuido a generar prácticamente, digamos, dos Lucrecias Borgias. Una que es la Lucrecia, digamos, del mito, de todo lo que ha acompañado, mezclando allí algunas realidades, digamos, sórdidas y propias del renacimiento italiano de ese entonces, y de algunos personajes relacionados con ella y quizá con algunas actividades de ella misma, un personaje famoso que ha sido muy popularizado sobre todo por la literatura romántica, Víctor Hugo y otros, que es un personaje muy atractivo, muy atractivo, muy interesante. Una muchacha, una mujer bella, murió de 39 años, pues prácticamente muy joven, una mujer bella, blanca, rubia, delicada, muy fina, que tuvo numerosos amantes y que está asociada, pues con una serie de crímenes y de situaciones verdaderamente difíciles, pues, de ser defendidas, pero al mismo tiempo capaces de atraer el interés de la gente. Esa es la Lucrecia Borgia que la mayor parte de la gente conoce. Pero hay otra Lucrecia Borgia, la Lucrecia Borgia que investigaciones más serias, después que se han enfriado las cosas, que estudios más rigurosos, consultas de documentos y reflexiones han permitido sacar a la luz. Y es una Lucrecia Borgia probablemente mucho más cercana a la realidad, pero también mucho menos interesante. Entonces hay un problema allí de escoger. Una vez que las personas han muerto hace mucho tiempo, se convierten en temas, pues, de reflexiones, de investigaciones, de literatura, de novela. Bueno, hay como para escoger los que prefieran la Lucrecia Borgia verdaderamente asociable, pues, con estos hechos, así buena parte de ellos sean falsos, o los que prefieran la Lucrecia Borgia de la realidad, que es un personaje bastante más gris, bastante más corriente, bastante menos interesante también. Repito, Lucrecia Borgia nació en 1480, en la época del Renacimiento italiano, donde los papas eran dirigentes políticos, donde su padre, Alejandro VI, era un hombre bastante mujeriego, nada hipócrita, y participaba, como todos los altos dirigentes de la Italia de entonces, dividida en montones de principados, en pedazos, y amenazada por el poder español y por el poder italiano. Borja, por supuesto, era español, de Jativa, sobrino del Papa Calixto III, que fue el primer Papa Borja que lo había llevado a él a Italia, lo había hecho cardenal y le había dado bastante poder, estaba, pues, jugándose el poder, intrigando justamente para el poder. Lucrecia Borja parece haber sido uno de los objetos bellos e importantes de esas intrigas y de esas alianzas políticas manejadas por el Papa y por su hermano. El hecho es, digamos, simplificando un poco la cosa, Lucrecia Borja tuvo tres maridos. La casaron prácticamente siendo una adolescente de 13 años con uno de los Esforza, Giovanni Esforza, parte de la familia que gobernaba Milán, por el interés, por supuesto, del Papa y de César, en un matrimonio que fue fastuoso incluso para los patrones ya fastuosos del Renacimiento. Poco después el Papa decidió que la alianza con los Esforza no le convenía por algunas razones, y empezaron entonces a buscar la separación de Lucrecia para buscarle otro matrimonio. Y eso trajo como consecuencia una historia verdaderamente escandalosa, donde ella estuvo indudablemente vinculada. Acusaron a Giovanni Esforza dos o tres años después de no haber consumado el matrimonio. Propusieron entonces la separación, hicieron un examen de Lucrecia para mostrar que era virgen, le hicieron unos personajes ligados al Papa, que no se sabe finalmente qué fue lo que vieron, y terminaron acusando a Esforza de impotente y lo obligaron a declarar su condición de impotente. De lo cual se vengó Giovanni Esforza diciendo entonces que Lucrecia se acostaba con el Papa, que era su padre, y con César, que era su hermano, que además era cardenal. Y eso empezó a formar parte de la leyenda. Ella estuvo un tiempo en un convento, allí tuvo un hijo, al parecer de un español llamado Pedro Calderón, al cual llamaban Perotto, que fue asesinado por César Borgia, que aparece entonces como padre del hijo, aunque otros decían que el hijo era hijo de César Borgia, y allí también se fue enriqueciendo la leyenda. Se casó en Segundas Nupcias, poco después, o la casaron, con su segundo marido, que fue Alfonso de Aragón, pero Alfonso de Aragón estaba vinculado al reino de Nápoles y el interés de César Borgia era apoderarse de Nápoles y siendo Alfonso el heredero, parece que eso influyó, otros dicen que fue por la relación que tenía con ella, eso influyó en que César tratara de matar a Alfonso de Aragón, al cual parece que Lucrecia amaba, y finalmente lo mató. El primero fue matarlo de una estocada, el otro fue hacerlo matar por sus esbirros de una estocada, el segundo fue hacerlo estrangular. Y finalmente, después de eso, ya en 1503 muere el papa Alejandro, poco después César Borgia también muere, ella entonces va a cumplir el resto de su vida, que no es muy larga, casándose en tercera oportunidad con Alfonso de Este, que no es el gobernante, es el hijo del gobernante de Ferrara, Hércules. Y cuando muere Hércules, su hijo, Alfonso, con ella pasan a ser los gobernantes de Ferrara, y allí ella va a jugar un papel muy importante desarrollando la cultura, las artes, embelleciendo la ciudad, una vida bastante tranquila, donde lo único que hubo, al parecer, fue una relación platónica con un humanista italiano llamado Pietro Bembo, un cruce de cartas, a veces con seudónimos o con claves, para que no se supiera que había esa relación, pero al parecer esa relación nunca pasó del nivel platónico. Finalmente ella, con un gran prestigio en Ferrara, como una mujer que contribuyó a embellecer a Ferrara, a enriquecerla, a desarrollar el humanismo y la cultura, murió después de varios partos en 1519, un día como hoy de 1519, cuando tenía, repito, 39 años. Esa es un poco lo que parece ser la Lucrecia Borgia más cercana a la realidad, pero repito, este personaje manipulado, usado por su padre y por su hermano, y que después resultó una mujer dedicada fundamentalmente a embellecer su ciudad, a embellecer su ciudad, al arte, a la ciencia, a todo lo demás, no es probablemente el personaje que la mayor parte de la gente considera que es la Lucrecia Borgia, que probablemente les guste más por todo lo que caracteriza a esa otra Lucrecia Borgia, más del mito y de la violencia, del anillo de veneno de los amantes y de toda la sordidez que acompaña ese personaje descrito, reescrito y redescrito por el Renacimiento y por algunos continuadores de ese mito. Gracias por ver el video. ¡Gracias!